En estos momentos, ¿qué podemos decir para la gente de la calle 21 que está a la expectativa del inicio de hoy? Bueno, en estos momentos seguimos a la espera de la luz verde que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo, es la no objeción a la calificación. Nosotros ya tenemos todo el proceso evaluado, sino que ellos activaron un procedimiento que no es nada más ni nada menos que una revisión exhaustiva, porque hay algunas quejas de algunos de los oferentes. Pero entonces estamos agotando esta instancia. El día de hoy vamos a tener una teleconferencia con el Banco Interamericano, vamos a estar conectados con Washington, donde vamos a tocar de manera puntual y vamos a ampliar la información. Y la idea con todo esto y lo que pretendemos es dar más claridad y tener la no objeción por parte del Banco Interamericano para adjudicar y comenzar a la intervención de esta importante vida, esta rehabilitación vial. Aunque yo anteriormente salí a los medios diciendo que para el mes de septiembre deberíamos de estar ya iniciando actividades, pero bueno, son temas que se le salen a la entidad de las manos, puesto que son procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero es un proceso que va por buen camino, es un proceso que no está detenido, pero que hay ciertas instancias que toman su tiempo, como este es el caso. Pero esperamos después de esta teleconferencia, pues ya tener unos datos más certeros para así mismo salir a la comunidad y socializarles qué día y desde cuándo y quién va a ser el contratista de esta importante obra. Cumplida esta etapa, doctor Pedrosa, ¿con qué obra se iniciaría exactamente de la calle 21? Bueno, eso depende de cómo se plantee, puesto que inmediatamente se adjudica, ya nos adentramos con el contratista a hacer una evaluación de por dónde se va a comenzar a intervenir la obra, cómo es el plan de contingencia vial, aquí vamos a tener el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que es quien aprueba esos planes de contingencia. Hay un tercer punto que es las actas de vecindad, entonces son tres aspectos que se tienen antes del acta de inicio. Ahí es donde procedemos posteriormente a socializar a la comunidad, cómo va a ser la intervención, pero ya es un trabajo que se ha hecho muy técnico para así mismo poder cumplir con los tiempos establecidos contractualmente en lo que corresponde a la ejecución de toda la obra. ¿En ese orden de ideas no podemos hablar de tiempos todavía? La obra nosotros la tenemos proyectada para ocho meses, son ocho meses de ejecución, pero lo que vamos a entrar a valorar es por dónde comenzamos y cuál es la mejor estrategia para cumplir a cabalidad este tiempo. Ahí en la calle 21 vamos a renovar todos los concretos, vamos también a renovar todo lo que es el área de andenes, vamos a estar con todo nuestro mobiliario urbano, con nuestras jardineras, entonces es ajustarnos a ese tiempo que ya nosotros como entidad hemos establecido.